Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Hoy os voy a traer un nuevo top de armas de Fallout 3, pero este seguro que interesa a muchos. Y es el top 7 armas únicas más difíciles de obtener. En séptima posición tenemos el cuchillo de combate Stab Happy, que hace 24 de daño, pesa 1, aguanta 1200 impactos antes de romperse y vale 65 chapas. Este arma se obtiene en una casa que hay al este de las ruinas de Bethesda, concretamente matando a uno de los saqueadores. Pero hay una peculiaridad bastante extraña con este arma y es que no la han traducido por razones que desconozco. Entonces se llamará cuchillo de combate en vez de Stab Happy o Feliz Apuñalador, que sería la verdadera traducción. No entiendo la razón por la que hicieron esto, pero la verdad es que si no sabes que este arma es única, muy probablemente ni te fijes. Porque claro, pone cuchillo de combate y tú no tienes la obligación de saberte las características de cada uno de los cuchillos de combate, por no hablar de que estas varían en función de su condición. Entonces, la mayoría de la gente pasa de este arma sin saber que es única, pero en realidad lo es, ya que sus características son mejores. De hecho, está por encima de la navaja de Ockham, en algún que otro aspecto. Pero por si el tema de la traducción no fuese suficiente, todavía hay otra peculiaridad a mayores. Y es que el arma se respawnea, o sea que en realidad no es única. Tiene nombre único, pero no lo es. Es decir, tú vuelves aquí después de 3 días en el juego y este mismo saqueador estará ahí con ese mismo cuchillo de combate. Entonces lo puedes volver a coger. Y una vez lo tengáis, en un futuro podríais comprobar un cuchillo de combate normal y el Stab Happy mejorados al máximo, es decir, en su máxima condición. Y veréis como Stab Happy es efectivamente mejor que el cuchillo de combate. Este arma en realidad es bastante fácil de conseguir, de no ser por el tema de la traducción. Claro que no tienes ni puta idea de que este arma es única. De hecho, yo la primera vez que pasé por esa casa no lo cogí porque yo vi cuchillo de combate y para qué mierda quiero un cuchillo de combate. Bastante extraño, la verdad. Un puesto más arriba tenemos los puntos válidos de Plunket que hacen 28 de daño, pesan 1, aguantan 333 impactos antes de romperse. Y valen 30 chapas. Se localiza en la casa Arlington, concretamente dentro del cementerio Arlington. Una vez dentro hay que matar a un tipo que se llama Plunket y podremos conseguir este arma de su cadáver. Entonces diréis, joder, pero esto es bastante fácil. Pero no, no es tan fácil ya que para desbloquear a este enemigo único, previamente necesitamos tener el perk autoritario. Y una vez tengamos el perk, no hay ninguna pista de que en este lugar va a aparecer un enemigo único. De hecho, no sé si la casa está cerrada o abierta cuando tenemos el perk. Yo creo que está cerrada. O eso o no aparece Plunket. Pero en cualquier caso, tú perfectamente puedes ir ahí sin tener el perk y olvidarte de ese sitio para siempre porque no te llama la atención. O directamente nunca desbloquear el perk en el juego, que también puede pasar. Entonces en cualquiera de estas dos opciones te quedaría sin conseguir este arma. Una vez te lo dicen, pues suele ser fácil, como casi todas las armas de este top, ¿no? Una vez te dan la pista y te dicen cómo hay que hacer las cosas, pues ya está. Pero la idea de este top está en enseñar las armas difíciles de encontrar sin ningún tipo de ayudas. Y con esta no hay nada que te diga que hace falta un perk, ir a una localización en concreto y matar a un enemigo único que solo aparece si tienes ese perk. O sea que es bastante raro. Y por lo tanto se queda en una sexta posición. ¡Ah, me han herido! ¡Sí! ¡Sí! En el puesto número 5 tenemos el rifle de asalto de Suan Long, que hace 118 de daño, pesa 7, tiene 36 balas en el cargador, aguanta 1111 disparos antes de romperse y vale 400 chapas. Se encuentra en una cafetería cerca de la estación del Metro Jury, concretamente en un cadáver de un tipo que se llama Prime. Pero no es tan sencillo, porque si no, no estaría en este top. Previamente tenemos que ir al Museo de la Tecnología e interactuar con una serie de terminales, creo que son 3 o 5. No me acuerdo bien. Y tenemos que descifrar un código que nos hizo este tipo. Este arma tiene una historia de trasfondo de dos personas que, bueno, pues tenían chanchullos y Prime, a través de los ordenadores del Museo de Tecnología, pues le daba pistas a otra persona. Pero esa persona nunca llegó o murió por el camino y al final, pues tú tienes la posibilidad de conseguirlo. Hay una serie de ordenadores que tienen una opción a mayores con respecto al resto. Lo normal es que sean una especie de guías del Museo de Tecnología que te explican cosas de dicho museo, pero hay unos en concreto que tienen una ranura que pone Prime. Y si tú clicas te aparecerán cuatro números. Entonces tienes que seleccionar el número primo, es decir, aquel que solamente es divisible por uno y por sí mismo. Por ejemplo, el número 5, que solo se puede dividir entre uno y entre cinco. Vale, si lo divides entre dos, da dos con cinco. Es decir, un número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo y la unidad dando un número entero, nada de decimales. Pues bien, nos aparecerán bastantes números y uno de ellos será primo. Seleccionáis dicho número y obtendréis una pista. Hacéis esto con cada uno de los terminales y descubriréis una nota en la cual os dice que se reunirá contigo en la cafetería de no sé qué y tal. Bueno, y al final vais y encontráis el cadáver con el rifle de asalto de Swan Long. En fin, un pequeño resumen. Museo de Tecnología. Vais a los terminales con una ranura que pone Prime. Seleccionáis el número primo, hacéis así con todos, obtendréis la información necesaria y luego vais a la cafetería que está cerca de la estación de Metro Yuri y estará el cadáver de Prime con el rifle de asalto de Swan Long. Punto y final. Mucho mejor la versión resumida. La siguiente posición es para el MIR experimental que hace 1620 de daño, pesa 30, tiene un disparo por cargador pero en realidad dispara 8 minibombas atómicas, aguanta 63 disparos antes de romperse lo cual es poquísimo, es de las que más rápidos se estropean y tiene un valor de 2498 chapas. Se encuentra dentro del refugio de la familia Keller que está dentro del almacén de la Guardia Nacional pero no es tan sencillo entrar ya que necesitamos no una sino 5 contraseñas que se encuentran en holocintas que están repartidas por todo el yermo en localizaciones específicas. Es probable que a lo largo del juego se encontréis con una o dos de casualidad y eso despertará vuestra curiosidad, pero toparse con las 5 es bastante complicado porque están muy bien escondidas y una vez encontréis esas tenéis que saber que el refugio de la familia Keller está dentro del almacén de la Guardia Nacional, que tampoco os lo dicen, y una vez dentro llegaréis a un búnker donde habrá bastantes cosas y al final de todo en una mesa estará el MIRB experimental que es el arma más destructiva del juego. La pongo en este top porque sin una guía la verdad es que es bastante difícil de encontrar debido a las holocintas y a lo oculto que está el refugio. La medalla de bronce es para la pistola de 10mm del Coronel Autumn, que hace 23 de daño, pesa 3, tiene un cargador de 12 balas, aguanta 577 disparos antes de romperse y vale 325 chapas. Se encuentra la purificadora durante la misión de las aguas de la vida, concretamente cuando el enclave llega a Yermo Capital e interrumpe el proyecto Pureza. No quiero hacer spoilers, pero llega un punto en el que sucede algo y hace que tanto el Coronel Autumn como otros soldados caigan al suelo y aparentemente mueran. Digo aparentemente porque el Coronel Autumn no muere, obviamente. Y si bugueamos la puerta de la purificadora podemos interactuar con el cadáver de Autumn y conseguir su pistola de 10mm única. Tiene los atributos mejorados con respecto a las 10mm originales, pero tampoco es nada del otro mundo. Simplemente me parece un arma bastante complicada de conseguir porque depende de un bug. De hecho yo no lo conseguí de esa forma, sino que recurrí a códigos. Y tened en cuenta que esto es en un momento en concreto de la historia. O sea que una vez pases esta misión, que es lo más normal, no podréis volver y tener a Autumn ahí tirado porque ya se habrá ido. Entonces tenéis una única oportunidad en todo el juego y tenéis que depender de un bug. Y si no funciona hay que cargar partida anterior y demás. Por no hablar de que puede que un parche lo haya arreglado, entonces al final es muy probable que dependáis de los códigos. Por eso está en una posición tan alta. En el puesto número 2 tenemos la lanza de fuego que hace 105 de daño, más 2 de daño por segundo durante 5 segundos. Pesa 2, tiene 10 disparos por cargador, aguanta 63 impactos antes de romperse, lo cual también es una puta mierda. Y vale 732 chapas. Esta es una versión alternativa al blaster alienígena convencional que podemos encontrar en prácticamente cualquier Fallout. Solo que tiene la característica de que su munición es incendiaria, pero la verdad es que su durabilidad es una puñetera mierda. La forma de obtenerla es mediante un evento aleatorio que puede suceder en muchos puntos del yermo. Pero uno de ellos sería, por ejemplo, el Anchorage Memorial. Si vais a esta localización, en el cielo, podéis ver como la nave alienígena es estrella y caerá este blaster junto con bastantes células de energía. ¿Qué pasa? Que tenéis que estar atentos al cielo, fijarse en que hay una explosión en el aire y que no sea una explosión aleatoria de cualquier parte. Porque claro, en Fallout se puede encontrar tiroteos, explosiones y demás. Entonces, una más, una menos, no te llama la atención y no vas mirando al cielo siempre. Además, claro, de que es un evento aleatorio que sucede en un punto en concreto. Entonces, muchos de vosotros puede que ya os lo hayáis pasado y no sepáis dónde cojones ha caído este arma. Por no hablar de que algún carroñero la puede recoger. Vamos, es increíblemente difícil. Fijaos en todas las condiciones que hay. Tiene que ser más o menos por la mitad del juego. Solo tendréis una oportunidad, ya que si pasa mucho tiempo alguien la recogerá. Y puede ser en muchísimas localizaciones de eventos aleatorios. Dije el Anchorage Memorial por decir algo. Pero vamos, que puede suceder en cualquier sitio. La forma más fácil de obtenerla es que más o menos cuando hayáis empezado a jugar y salido al yermo y tal, vayáis al Anchorage Memorial, pero habiendo guardado partida antes. Entonces cargáis constantemente hasta que ese evento se spawnee justo encima y caigan las cosas encima del Anchorage Memorial. Pero claro, como sabéis esta información sin una guía, es prácticamente imposible. De no existir el internet, muy pocas personas conseguirían este arma. Básicamente, alguien que tenga suerte y le llame la atención una explosión en el cielo y vea que caiga un blaster alienígena con nombre propio. Pero vamos, es increíblemente difícil. ¡No! Y en primera posición tenemos un empate entre la mirada de Protectron y la picadura de hormiga. Y vosotros pensaréis, pero coño, estas armas son muy fáciles de conseguir, simplemente tienes que hacer la misión de Gambito Superhumano y ya está. Pero claro, hay un detalle, que solo podemos conseguir una de ellas. Os explico ahora, vamos primero con las características. La mirada de Protectron hace 34 de daño, pesa 3, tiene 20 disparos por cargador, aguanta 521 disparos antes de romperse y vale 320 chapas. Para conseguirla hay que matar a la antagonizadora. Y en cuanto a la picadura de hormiga, hace 18 de daño más 4 de daño por segundo durante 10 segundos debido al veneno, pesa 1, aguanta 1250 impactos antes de romperse y vale 30 chapas. Y para obtenerla hay que matar al mecanista. La razón por la que la puse en primera posición por encima de la lanza de fuego es porque conseguir las dos armas es absolutamente imposible, a menos que utilicéis códigos. La lanza de fuego puede ser muy difícil y todo lo que tú quieras, de hecho, es jodidamente complicado conseguirla. Pero puede obtenerse si sabes lo que hay que hacer y si vas preparado. Es muy difícil, pero puede obtenerse. Sin embargo, de entre estas dos armas habrá una que es literalmente imposible. Y no, no vale matando al mecanista y a la antagonizadora y recoger el arma de su cadáver, porque no las tendrán equipadas. De hecho, solo te las entregan si completas la misión matando al otro. Es más, la propia misión tiene varios finales y los premios variarán, pudiendo recibir la mirada del Protectron, la picadura de hormiga o ninguna. Y en su lugar, las armaduras. Vamos, hay bastantes opciones. Y debido a que es imposible conseguir las dos armas, a menos que tengas códigos, se ganaron una merecida primera posición. Porque una de ellas es muy fácil, pero las dos es imposible. Por eso puse un empate, si no, habría puesto una. Pero como he puesto las dos, vamos a dejar el top así. ¡No! 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 Y bueno, esto ha sido todo chavales. Recordad que tengo un canal individual llamado DannyBobTV en el que subo reseñas de películas y videojuegos, y seguro que os gusta. También tenemos un Instagram en el que subimos encuestas y memes sobre Fallout principalmente, y mucha gente está pasándoselo bien. Y por último tenemos un canal secundario en el que subimos series individuales de diversos juegos, y poco a poco va creciendo. Dicho esto, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... ¡Ciao!